Música Reclamos legítimos, el encuentro de mujeres, 60 mil, 70 mil personas, aparecen los hechos vandálicos, se habla más de esto que el eje, que es la serie de injusticias, de demandas, que democráticamente tiene todo el mundo derecho a reclamar. Pero bueno, quiero que quede algo en claro de cada uno. Por ejemplo, doctor Garay, ¿qué queda para usted de este encuentro, de lo que ocurrió el domingo, mirando hacia adelante? Este encuentro es como la manifestación de las mujeres, más o menos. No hay vandalismo. ¿Esto? ¿Lo que estamos haciendo acá? Sí, sí. Hay dos planos. Uno es el de la violencia contra las mujeres, producida por los llamados varones, como dice él, de corta. Los varones son interpelados por las mujeres porque gozan de una manera y viven de una manera diferente a los varones. No es por la anatomía que no tiene absolutamente nada que ver. Pero este no es el punto del vandalismo. El vandalismo me llamó la atención porque la palabra, la escritura, fue privilegiada al lugar donde esto se estaba escribiendo. Llámese tribunales, llámese castañinos, llámese monumentos. Y pregunto por qué habrán atacado a la catedral. Yo personalmente soy ateo, así que no tengo ningún problema con esto. Pero, ¿por qué la catedral? No es porque lo que se quería atacar era el monoteísmo y la predominancia de la iglesia católica en contra del aborto. Que es un hecho muy discutible por otras razones a las razones religiosas. Porque cuando una mujer pretende hacerse un aborto cuando quiere, lo que está matando es al padre, es decir, al hombre que engendró a ese ser. Está asesinando al padre. Y ahí se metió la interpretación psiquiátrica. Si el padre no sabe defender lo que embarazó, es un problema grave. Bien. Porque entonces aparece la cuestión de la pareja, etc. Bien, volvamos a la manifestación, Gonzalo. La manifestación, vuelvo a la manifestación. Como conclusión. La manifestación me pareció muy importante. Hay que ver qué conclusiones sacan las mujeres de esto. Porque la conclusión visible, evidente, fue de que había muchas infiltraciones que no pudieron manejar y que les interesaba pelear por una consigna que pelear por un derecho. Bien, ¿la conclusión Majo es positiva o negativa de lo que dejó el encuentro de mujeres a la vista de los hechos? Para mí estamos en un momento muy importante las mujeres en nuestro país. Se me viene a la cabeza patria potestad, ley de divorcio, cupo femenino, las leyes, por ejemplo, de identidad de género, matrimonio igualitario, la ley para prevenir sancionar y erradicar todo tipo de violencias, la campaña nacional por el derecho al aborto y su sexta vez presentando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todo eso tiene que ver con 30 años de historia en donde las mujeres nos damos cita en un lugar distinto de nuestro país para discutir todas nuestras realidades, todo lo que nos oprime y encontramos soluciones colectivas. Y hacemos política, por suerte, de manera muy distinta a lo hegemónico, a lo patriarcal. Y me gustaría también que para pensar estos espacios también haya más voces de las mujeres para discutir desde nuestra realidad y no desde las lecturas por ahí que se hacen. Y te pregunto para finalizar, ¿repudiás los hechos? ¿Crees que el próximo Encuentro Nacional de Mujeres tiene que evitar esto, repensar la organización? Yo creo que, bueno, Chaco va a ser la próxima sede y evidentemente hay discusiones y debates dentro de un movimiento que es tan amplio, el movimiento de mujeres, feministas y la diversidad, donde seguramente habrá que ver las distintas formas de interpelación que una tiene, pero bueno, también tenemos una agenda muy marcada por todos los debates, por las deudas de esta democracia con nosotras. Y me parece que eso es lo que convoca y es lo que nos interpela. Y es así, es el juego periodístico. ¿Repudiás los hechos, sí o no, Majo? Yo repudio la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres y entiendo, como dije hace dos segundos atrás, que seguramente haya que rever determinadas metodologías, pero no las repudio. Jamás repudiaría a las mujeres con las que construyo todos los días este movimiento. Yo apuro así porque no tenemos mucho tiempo. Diego Veiga, antes, perdóname Luli, una observación final. No, no me quedo con la pregunta que vos le hacías. Esta falta de no admitir que hubo un error, no repudiar lo que sucedió, es complicado, digamos, porque nos pone otra vez, el eje en la convivencia, no reconocer que del otro lado también hay alguien que tiene derechos y más ustedes que vienen batallando por la igualdad de derechos y está fantástico y quedó registrado en los 69 talleres, creo que hubo durante el año. Porque se subdividieron 300 comisiones. 69, bueno, por eso. Entonces por eso me hace un ruido esto, de no poder repudiar avanzar sobre el derecho de otra persona. Gracias Diego. Luli. No, lo mismo, eso, a lo mejor la falta del repudio a eso, porque yo como mujer, la verdad que yo estoy de acuerdo y creo que no hay una igualdad de derechos y que tenemos que ir a la paridad de derechos y voy a las marchas de una menos y la verdad que me siento que esto a lo mejor mancha todo el trabajo que venimos haciendo. A lo mejor un poco de autocrítica y tratar de que el próximo congreso o encuentro sea diferente, ¿no? Bien. En paz. Gustavo, gracias Luli. Gustavo. Bueno, antes que me pregunte, yo no repudio los hechos, yo repudio a Videla, por ejemplo. No, yo no te pregunto. No, yo repudio a Videla. Está bien. Los hechos no los comparto. Nosotros no los comparto. Nosotros no los comparto. Bueno, está bien. O sea, perdemos para poner el nivel del adjetivo, no, porque el de la acción del verbo, porque repudiar, o sea, yo repudio a Videla. Bueno, pueden repudiar muchas cosas. No, no, pero Videla, para explicar claramente, políticamente, no se ubica, yo repudio a Videla, como dijo Majo, a estas actitudes no las comparto, no las repudio, ni más ni menos. Segundo. Pero si dijiste que antes, por siglos y siglos de esos juzgamientos, esta es una manifestación espontánea y legítima. No comparto el hecho de vandalizar de esa manera la catedral. Lo que estoy diciendo es que se puede comprender y complejizar de qué lugar viene. O sea, la violencia, si hay que analizarla, de por qué está pasando. O sea, no es espontánea, pero es muy largo, Gustavo, tenemos 30 segundos. Quiero terminar con dos o tres cosas. Pero no crees que esto contraría los objetivos del encuentro, digo, de instalar en la sociedad que hay justicia, discriminación, violencia, y todo el mundo habla, rompieron todo. Bueno, justamente, ahora retomo esta parte y quería ir a esa parte. Los principales medios informativos nacionales, hasta los incidentes, no habían dado ninguna expresión del encuentro. Ni a favor ni en contra. O sea, que lo único que salió fue los hechos que pasaron el domingo a la noche. O sea, que no era importante para la hegemonía. O sea, pueden revisar las grabaciones. Y estas picadas y roturas instalaron el tema a nivel nacional. No, no se lo estelaron. Digo que la prensa hegemónica no se había hecho eco, solamente se hace eco del encuentro de mujeres a través de estos hechos mínimos de vandalismo. Pero es imposible no hacerse eco un encuentro de 70.000 personas. No se habían hecho eco. Leen los diarios. Tomás el diario el domingo. No, yo saco otra lectura. Lo que decís entonces es adrede para que se ocupen los medios. No, no, no lo digo así. No, no digo que solamente ese disparador es el que hace que los medios se ocupen. Que antes no se ocupaban. O sea, que podemos decir rápidamente que a la mayoría de la construcción hegemónica del sentido de discurso en la sociedad no le interesaba tanto la paridad de derechos, ¿no? Me parece. Punto. Pero pará, termino otro tema. Ya está, ya termino. Me da un poco de cosa esta excesiva reivindicación de la no violencia permanentemente. O sea, como el sentido de la historia es la no violencia y yo creo que el sentido de la historia es el conflicto. Son matices que uno tiene, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a hacer tanto hincapié en la no violencia y en esta mirada tan así de sobre la violencia primero vamos a desconocer la violencia que existe estructuralmente en la sociedad, ¿no? O sea, la violencia que aparecen las mujeres todos los días, por un lado. Pero por otro lado, seguiríamos siendo colonia de España nosotros. Y en Francia gobernarían los Luises. Muchachos, los principales avances que ha tenido la humanidad lo ha sido construyendo y a veces violentamente. Y por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se hizo con una revolución. Decapitando gente. Decapitando gente. Y la gloriosa Revolución Inglesa, que no hubo derramamiento de sangre, 50 años antes. Estamos en el 521. ¿Qué tiene que ver? Cambió un poco la situación. ¿Pero vos confundís conflictos con violencia? ¿Vos estás hablando en serio? Ah, bueno. Está bien, está bien. En el 521. Alejandro, Alejandro, aprovecho ahí el vacío. Yo lo primero que quiero decir es que la violencia no es el camino. La violencia no es el camino. Y quiero destacar de otras cosas rápidamente. Nosotros, desde el Consejo Municipal, hemos solicitado toda esta información que estamos debatiendo acá. Los daños, estamos citando a los funcionarios. ¿Para qué? Para que nos vengan a explicar por qué falló el operativo. Nosotros consideramos que falló la prevención. Lo explicó aquí clarito Pablo. Porque pensamos en el ciudadano. No solo el que tiene su casa vandalizada, sino el que usa la ciudad, sino el que va a la iglesia, el que va al tribunal. Perdón, no es más interesante ver hacia adelante cómo evitamos estos hechos en lugar de... Ya está, ya pasó. No, por eso, pero quiero terminar. Brindarle herramienta al Ejecutivo para que lo pueda utilizar. A eso voy. Sancionar a quienes lo hacen. En un Estado mucho más presente. Y yo quiero destacar, por ejemplo, el plan de, como lo mencioné anteriormente, el plan de erradicación de la violencia hacia mujer del Gobierno Nacional, que tiene casi 70 propuestas, más de 750 millones de pesos para erradicar la violencia de la mujer. Yo creo que esto es histórico, histórico, que se tome la violencia de la mujer como una política de Estado. Y esto es lo que está haciendo hoy el Presidente de la Nación. Gracias, Alejandro. Bueno, Adrián, mete tu mensaje. No, solamente dejar planteada la preocupación de que los espacios públicos son los lugares donde todos convivimos como sociedad y no es posible que sigan sucediendo estas cosas, no es posible que los espacios públicos tengan que quedar en las condiciones que quedan cada vez que hay expresiones populares. Creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido y, bueno, hacer lo necesario para que mejoremos. Hay miles de maneras de expresarse, no necesariamente escribiendo con aerosol un bien. No estamos en una dictadura. Esto lo digo. No estamos en una dictadura. No estamos ni bajo. Fernando VII, ni Luis XV, ni ningún disparate de eso. No estamos en una dictadura. Lo dice el doctor Gonzalo Garay, también despidiéndose, no tenemos más tiempo. Pablo, una conclusión. A ver, miramos para adelante. Digo, ¿cómo evitar esto en el futuro? Debatiéndolo así, con la lógica de compartir. Yo estoy seguro que si vos atrás de la pared de una escuela pública vieras a la cooperadora y el esfuerzo para pintar esa pared, probablemente no la vandalices. Y te va a sonar naifes, pero es así. O sea, cuando nosotros podamos explicar qué es lo que está ahí atrás de un bien público, qué es lo que hay atrás de un parque, quiénes lo usan, la vandalización. Ahora digo, sigamos, te invito, repitamos programas en lo que podamos discutir, cómo lo público no es de nadie, sino que es de todos. Porque la verdad no es la cultura que hoy prima, y en general lo que no es nuestro, no forma nuestro entorno privado. A veces yo digo, una cosa es una expresión política de rechazo, Gustavo. Otra cosa es la desidia de creer que lo que está ahí no es de nadie. Y creo que en eso, con mucho gusto, podemos traer mucha información a los concejales, a los que nos pidan, pero sin ser hipócritas en el sentido de no tener la cobardía desde la política y decir, fue culpa de la otra. Mirá, hay responsabilidad del Estado y hay una responsabilidad de una sociedad que en general no cuida lo que no es de su patrimonio privado. ¿Y cuánto le cuesta el Estado la última? Muchísimo. ¿Nueve millones, dijeron, de pesos? No, independientemente de esta situación, porque no quiero sentar acá, a nosotros nos cuesta millones de pesos, por ejemplo, los contenedores incendiados, que a la vez es muy reclamado por muchos vecinos. Y que surgieron de los impuestos de los rosarinos. Exacto. Gracias, hubo multiplicidad de voces y yo, en el final, representando este programa, quiero decir algo. En plan A, desde el año 2002, levanta la bandera de la demanda de poner fin a la violencia contra la mujer. Hemos sido eco de todas las leyes y avances que ha dicho Majo, matrimonio igualitario, avance de la mujer en el campo laboral, profesional. Muchísimos programas dedicados a la población trans, la violencia de género ha tenido muchos programas cada año, pero digo, separar las cosas, ese es el eje en la semana que culmina con el homicidio de Lucía en Mar del Plata. Y aquí lo que hemos debatido es, hay que manifestarse en reclamo de derechos con violencia. Bueno, el debate ustedes lo escucharon, aquí quedaron plasmadas las voces, los argumentos, yo creo que hubo bastante consenso hacia el final cuando arrancamos con puntos desde vista muy encontrados. Espero que haya sido de la grado de ustedes y muchas gracias, a los participantes del programa. Hasta el próximo sábado, cuando nos encontremos aquí en Canal 5. ¡Gracias!